¿Qué crees de la ley migratoria que firmó la Florida, la que está firmando Texas, la posible aprobación de una ley anti-inmigratoria en el estado de Louisiana? ¿Y qué deberían hacer los inmigrantes que son afectados por estos gobernadores republicanos que persiguen a una gente que solamente quieren trabajar? La zona más importante de la venta de automóviles en el estado de Texas. Vamos a ver cómo está el comercio de vehículos luego de la aprobación de la ley anti-inmigratoria que está haciendo que miles de inmigrantes se cuestionen la posibilidad de mudarse al estado de California. Y todas las empresas, sin importar la cantidad de empleados que tenga, si la persona no presenta una licencia de conducir, un seguro social y un permiso de trabajo, no puede solicitar ese empleo y si la empresa desobedeciera las órdenes del gobernador republicano, se enfrenta a una multa de 300 mil dólares, el cierre del negocio y la revocación de la licencia de trabajo. Esta ley migratoria se va a convertir en un caos para los Estados Unidos, especialmente para el estado de Texas. Estamos en el dealer de Kia. Si se fijan, hay muy poco movimiento. Aquí se venden automóviles eléctricos nuevos, usados y de todos los gustos y colores. Según los empleados que trabajan acá en la tienda, me comunicaron que diariamente este dealer puede vender entre 35 y 50 vehículos nuevos, pero que desde hace unos 15 días han tenido una baja de más del 40% en la venta de esos nuevos autos. Todo, porque la mayoría de la gente que venía eran inmigrantes y por ello no tener papeles, pues el familiar le servía de garante. Ahora eso no se puede hacer. Entonces los dealers ya comenzaron a sufrir el efecto económico de la huida de los inmigrantes. Los proyectos de construcción han perdido mucha mano de obra y ya ustedes han visto, porque estamos cubriendo todas las noticias, estamos yendo a los proyectos de construcción que hace falta personal. La gente siente temor salir a trabajar porque no saben si van a volver con su familia. Y esto va a ser el comienzo del colapso económico definitivo de los Estados Unidos. Lo que se vivió en Florida con la ley migratoria de DeSantis no es ni el 0.1% de lo que va a suceder en los Estados Unidos con la entrada de la ley migratoria del estado de Tetsa, que ya ha movilizado al ejército a la frontera. Estamos viendo muchísimo personal del ejército estadounidense. Vamos a ver los vehículos eléctricos de Kia para que vean cuáles son las gamas que poseen. Son carros muy bonitos, pero que aparentemente no se van a vender y van a tener que enviarlo a otros dealers porque no hay nadie que lo esté comprando. Como le comentaba, el ejército de los Estados Unidos fue enviado a las fronteras para protegerla de la cantidad de inmigrantes que intentan entrar diariamente por los pasos fronterizos. El presidente Joe Biden dijo que probablemente en esta misma semana se puede cerrar la frontera y que no habrá paso para nadie. Este es un cargador eléctrico de esta camioneta. Miren qué bonita, una camioneta eléctrica marca Kia. Se la voy a enseñar completamente. Si miran, los handers son escondidos, son adheridos al chasis. No se pueden halar porque se abre cuando tiene la llave en tus bolsillos. Por aquí es por donde se conecta el cargador. Tenemos una camioneta en color blanco y negro. Muy, muy bonita. Miren los aros que trae. Una muy buena llanta. Puede darte hasta 450 millas de rango con una sola carga. Y según algunos expertos que saben mucho en automoción, este vehículo tiene mejor rendimiento que los vehículos de Tesla. Es una camioneta familiar y donde quiera aquí en Estados Unidos podemos encontrar un Charger de eso. Pero para no darle más promoción a los vehículos de Kia, ya que no es un sponsor ni nada por el estilo, vamos a seguir mirando en el parqueo cuántos vehículos tiene Kia aquí en Tesla y que deberían venderse, pero no se han vendido. Esta sesión aquí donde estamos, si ven que está vacía, es porque estos se vendieron, pero ya no hay personas aquí comprando. He visto dos o tres vehículos de personas mirando el inventario, pero no estoy viendo a nadie que salga en un vehículo nuevo, que haya tomado un préstamo para endeudarse y adquirir uno de estos nuevos autos. Estados Unidos va a tener graves problemas económicos. Y la pregunta más importante sería, ¿qué gana Estados Unidos con la firma de estas leyes anti-inmigratorias? Si los inmigrantes paralizamos el Estado y ya no trabajamos, y hacemos detenciones laborales con huelgas masivas a nivel nacional y detenemos todo el comercio, el Estado de Tetsa y todos los republicanos que están firmando estas leyes anti-inmigratorias podrían colapsar. El llamado de los abogados de inmigración es mantenerse atento a las noticias de autos baratos para cuando den la orden de que se comiencen a hacer las marchas y la movilización de los camioneros. Todos nos sumemos. Los que viven en estados muy lejos y no pueden venir hasta Tetsa, por lo menos pueden ver las noticias aquí a través de nosotros y mantenerse informado de lo que va a suceder cuando entre en vigor esta ley migratoria. Nosotros en Autos Baratos vamos a movilizarnos hasta el último rincón y vamos a ayudar a todos los inmigrantes que encontremos en la carretera, que tengan problemas mecánicos, ya que los empleados de nuestro taller pueden dedicarse a darle la mano a la comunidad que se estará desplazando hacia el Estado de California, ya que muchos tejanos no quieren vivir en el Estado porque temen ser arrestado, deportado y perseguido por las autoridades de inmigración. Las fronteras se van a cerrar según la orden que dio Joe Biden y el gobernador republicano Greg Abbott dice que no permitirá que sigan entrando más inmigrantes a los Estados Unidos y mucho menos por su Estado. Esto se está poniendo difícil, la inmigración en los Estados Unidos podría traer el quiebre definitivo de las finanzas, pero podría ser el fin del sueño americano tan anhelado por todos esos inmigrantes que vienen en las caravanas y han visto la pobreza en carne viva en sus países y ahora intentan encontrar una mejor vida para poder sacar su familia adelante, pero estos políticos estadounidenses no le quieren dar la oportunidad. Vamos a seguir mirando el inventario de vehículos nuevos y usados que tiene el dealer de Kia donde se venden cientos de vehículos al año y que se encuentra parcialmente paralizado. El comercio sigue en picada y los representantes republicanos no quieren desestimar esta ley anti-inmigratoria que está afectando a todo el mundo porque en principios ellos aplauden cuando son deportados los inmigrantes, pero no le dicen a los estadounidenses que el país está perdiendo mano de obra barata, que se está perdiendo puestos de trabajo, que se está dejando de pagar impuestos porque los inmigrantes pagan más impuestos que los mismos estadounidenses que hacen como Donald Trump, que tienen empresas, se endeudan para no pagar impuestos. Los inmigrantes no pueden endeudarse porque nadie le da crédito por no tener un seguro social ni un permiso de trabajo. ¿Y qué hace cada inmigrante? Pues vienes a los dealers, compra un vehículo nuevo a nombre de un primo o de un tío, termina pagando dos veces el monto real de ese vehículo, dejándole muchísimas ganancias a los Estados Unidos, pero ellos no ven eso. Además, un inmigrante trabaja por el 30% del salario que cobra un estadounidense y a eso súmele que la gente de aquí no trabaja igual de duro que los inmigrantes, ya que si le dicen algo, renuncian a sus puestos de trabajo mientras los inmigrantes necesitan seguir trabajando porque no en todos los lados le van a dar un empleo y mucho menos siendo indocumentados. Pero la mayoría de gente solamente escucha la parte de ah, nos están invadiendo los inmigrantes, siguen llegando personas por la frontera, vamos a tener una gentrificación, ya los albergues están repletos, pero las empresas que generan dinero y que necesitan las labores de esta gente no dicen lo mismo ni piensan igual porque ellos se están afectando. En la Florida, luego que entró la ley de DeSantis, hemos visto muchísimos pequeños negociantes que han tenido que cerrar las puertas de sus negocios y su establecimiento porque no hay un personal calificado que pueda hacer los trabajos, esencialmente los trabajos de construcción, que es la fuente de ingreso más importante de la mayoría de los estados, especialmente aquí en Texas, donde la mayor fuente de ingreso es la extracción y refinación de petróleo. Si no tenemos inmigrantes que puedan trabajar en las refinerías haciendo la extracción del petróleo con el que se crea la energía que se distribuye en los hogares de Estados Unidos, ¿quién va a hacer esos trabajos si no hay inmigrantes en las plantas refinadoras de combustible? Ese dato que es importantísimo para cualquier economía no se lo va a dar a la prensa el gobernador republicano, lo que sí te va a decir es que estamos deportando gente, que están llegando demasiados inmigrantes, que necesitamos la marina y el ejército en la frontera, que hay que cerrarla, que México es el culpable, bla, bla, bla. Pero no te va a decir cuánto dinero va a dejar de percibir el estado si los inmigrantes hacen una paralización laboral, porque nosotros vamos a apoyar a nuestra comunidad. Nunca dejaremos a los migrantes solos gracias a los abogados de inmigración que siempre nos pasan información de lo que está sucediendo con la inmigración en los Estados Unidos. Y por eso nosotros estamos agradecidos con todo lo que se han suscrito y nos apoyan diariamente, lo que se han hecho miembros del canal y que siempre nos están apoyando, compartiéndole este contenido a sus amigos y familiares para que se enteren de lo que está sucediendo con el comercio en los Estados Unidos. Y en TETSA tendremos un quiebre de finanza si no se detiene esta ley migratoria. Así que me gustaría saber tu opinión en los comentarios. ¿Qué crees de la ley migratoria que firmó la Florida, la que está firmando TETSA? La posible aprobación de una ley anti-inmigratoria en el estado de Luisiana. ¿Y qué deberían hacer los inmigrantes que son afectados por estos gobernadores republicanos que persiguen a una gente que solamente quieren trabajar, personas de bien, luchadora y que quieren encontrar un futuro para su familia? Los lee en los comentarios y no se olviden que si esta información que les brinda Autos Baratos le es de alto valor, dejarnos un like, suscribirse al canal, compartirlo con amigos, familiares en sus redes sociales para que se enteren que aquí tenemos los mejores contenidos de inmigración geopolítica y economía para que te mantengas informado en unos cuantos minutos de la inmigración en los Estados Unidos. Así que para todos un gran abrazo y no se olviden que los queremos.